El Seguro Popular de repente pues desaparece y desaparece de manera muy drástica. La política es demasiado importante para dejársela nada más a los políticos. En salud nos quedan a deber. A los gobernantes en la Ciudad de México, ¿a ellos qué les dirías? Buenos días, hoy me encuentro en el sururbano de la Ciudad de México. Estoy por entrar a uno de los más importantes institutos de formación de personal de enfermería. Voy a platicar con Lupita, una de las profesoras en esta escuela. Ella lleva más de 30 años como enfermera y de formar a otras enfermeras y enfermeros. Platicaremos del país, de la ciudad y por supuesto del sistema de salud. Es un gusto para mí hoy poder venir a escuchar a Guadalupe Leiva. Lupita, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace alegre? Servir me da felicidad. Servir al otro, el que mis conocimientos estén al servicio de los demás me da felicidad. Digo, me da mucha alegría estar en un salón y ver que disfrutan la clase. Pero bueno, es el momento, es lo que vivo en el instante. ¿Qué es para ti enseñar enfermería? Tiene un ámbito enorme de responsabilidad. El reto me parece de las universidades es egresar excelentes profesionales, pero también buenas personas. ¿Qué tienes de familia? Soy casada desde hace 30 años y tengo dos hijos. Tengo a un mercadólogo que acaba de titularse ahora en pandemia y a mi hija que está estudiando Derecho. ¿Cómo describirías al chilango, a la chilanga? Gente trabajadora, gente que aspira a tener un mejor nivel de vida. Yo creo que eso sí nos marca. Si tú me lo permites, te quiero hacer algunas preguntas de política, porque nos parece que la política es demasiado importante para dejársela nada más a los políticos. ¿Me lo permites? Te lo permito y hablaré con la experiencia como ciudadana. Si tuvieras que enlistar tres cosas en el sistema de salud que hoy están mal. Garantizar fármacos, garantizar vacunas para recién nacidas, el ámbito laboral de la enfermería mejorarlo. El seguro popular garantizaba no todo, pero sí enfermedades frecuentes que cuestan vidas. De repente, pues desaparece. Y desaparece de manera muy drástica. Duele mucho ver cómo algo que debe de garantizar el gobierno, que es la salud, porque es un derecho, no lo estemos haciendo. Cuando tú escuchas vieja política, ¿en qué piensas? Corrupción. Los políticos anteriores nos han quedado también mucho a deber a los ciudadanos. ¿Te gustaría ver una opción diferente? ¿Qué te tendría que ofrecer esa opción? Tener servicios de salud disponibles, suficientes, seguridad. Sentirme segura en el lugar donde yo vivo. Y por supuesto, ahorita me preocupan las oportunidades laborales. ¿Dónde falló Morel? En salud nos quedan a deber, muchísimo. Y por supuesto en educación. Creo que deberíamos de tener garantizada la seguridad. Para mí, como mujer, para mi hija. Y sí siento miedo. ¿Has escuchado del Movimiento Ciudadano? Movimiento Naranja. Lo que sí sé es que veo como una parte congruente. Vi mucha gente joven. Yo la vi en mi colonia, jovencitas, que andaban entusiastas de Movimiento Ciudadano. Eso me dio confianza. Y tocaban y decían. Hay gente joven, lo cual me encanta. A los gobernantes en la Ciudad de México, tú y yo, como chilangos. ¿A ellos qué les dirías? Creo que debemos de mejorar los sistemas de transporte. Y he visto un menosprecio en la inversión en el metro, que es fundamental. La movilidad de los ciudadanos debería de ser garantizado por el gobierno de la Ciudad de México. Un transporte público de buen precio y garantizando la seguridad. Y que lleguen y no se caigan, pues sería bueno. Salud, invertir en salud y educación en todos los ámbitos. Pues terminé una enriquecedora charla con la maestra Guadalupe Leiva, maestra en enfermería. En escuchar, uno siempre, siempre aprende. Por la sensibilidad que tienen, por el profesionalismo y por la claridad con la que describe el país que quisiera ver. En Movimiento Ciudadano, seguiremos recorriendo todo el país escuchando. Movimiento Ciudadano